Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un top muy especial, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. Hoy te traigo 5 juegos indie de este 2024 que no te puedes perder, así que vamos al lío. Número 1. Turnip Boy Robs a Bank, videojuego que tienes disponible en Xbox Game Pass de salida y donde encaramos a Turnip, en un juego roguelike con gran cantidad de armas, escenarios, bosses y un videojuego que te hará reír mucho por su humor negro. Número 2. Jet Rider, videojuego publicado por Jan Dusoff en el que tienes que recolectar basura en un planeta y enfrentarte a un sinfín de monstruos con una gran cantidad de referencias a los juegos de los 80 y los 90 que no te puedes perder. Número 3. The Coop. En este juego encaramos a un niño que se ha quedado solo en la tierra, lo que pasa es que vuelven unos humanos para volver a colonizarla y tú, que eres como el niño del libro de la selva, tendrás que escapar de sus garras. Número 4. Shippy. A Short Adventure, videojuego que te puedes pasar en 45 minutos y que me juego dos likes y un comentario a que es imposible que no te emocione. Una aventura minimalista preciosa. Número 5. Until Then. Tienes la demo disponible en Steam y os voy a dar solo un título. El Doki Doki Literature Club del 2024. Y nada más chicos, hasta aquí el top 5 indie de hoy. Si mañana quieres que te traigamos otro top, deja en comentarios de qué top estarías interesado. Así lo preparamos y mañana lo tienes. Y nada más chicos, os quiero mucho. Un abrazo.